El programa Estoy Contigo llegó al domo de la Colonia Nueva Creación desde las 10 de la mañana con la presencia de la Presidenta Municipal Lili Campos Miranda y de todo su gabinete para atender a las y los solidarenses de frente y de la mano. Mediante audiencias con previo registro, la Presidenta Municipal atendió a 35 ciudadanos a quienes les dio solución y seguimiento a sus solicitudes. Entre los servicios que se pudieron realizar durante el programa estuvieron los de salud, permisos de operación, trámite para poda, derribo y trasplante, trámites de recoja de basura y de alumbrado, apoyo para paraderos, por mencionar algunos más.